Desde la antigüedad, Otranto estuvo equipado con sistemas de defensa y obras fortificadas de todo respeto que a lo largo de los siglos se modernizaron. Entre estos destaca el imponente Castillo Aragonés. Toda la estructura arquitectónica está rodeada por un foso grande y profundo equipado por un puente de piedra. Tanto en las paredes exteriores como en el interior del patio están los escudos heráldicos de los soberanos y nobles que han marcado la historia de Otranto. Particularmente interesante es el que se coloca en la puerta de entrada portando las armas del emperador Carlos V. Subiendo al balcón del primer piso ingresas dentro de las habitaciones del castillo. Las habitaciones brillan después de restauraciones recientes y aún hoy muestran a los visitantes la poderosa belleza de la piedra local que durante siglos ha protegido la ciudad de Otranto. En las áreas externas defensivas están las rutas de patrulla marcadas por almenas y aspilleras para la disposición de los cañoneros y las tropas de guardia. Además, los antiguos entornos subterráneos se han puesto a disposición de los visitantes recientemente. Considerados por muchos lugares de encarcelamiento, dan un valor agregado adicional a las visitas de la mansión antigua. El castillo de Otranto es una obra maestra de la arquitectura militar y su grandeza caracteriza el centro histórico de la ciudad y constituye una visita obligada para todos los visitantes fieles de la península del Salento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!